Miren, continuamos con este espacio Miosotis Grullón es nuestra cuenta Usted entra a Youtube, le coloca Miosotis Grullón Se suscribe, le da me gusta Lo multiplica por ahí, lo comparte Porque para que sirva para edificar Porque nosotros hacemos este programa Con el único compromiso de edificar Y usted coge y deja lo que usted quiera Miren Yo hice un comentario ayer Sobre los atracos Que se están dando Con la ARS Y el Colegio Médico Dominicano Y dije Que te atracan los médicos Cuando tú vas a consulta Por el simple hecho De que la teoría de los médicos Es que La ARS Se ha convertido en una cadena De que los atraca a ellos Que son excelentes profesionales de la medicina Y que estudian y se preparan Para tener calidad de vida Y es justo y necesario Que usted a través de lo que De su especialidad Usted se gane la vida Con dignidad, con decoro Y con buenas costumbres Dentro del marco de la buena costumbre Como son esos profesionales de la medicina Que hay que respetarlo En este país Entonces Ellos tienen como teoría Que como las ARS Los atracan a ellos La única opción que ellos tienen Es atracar Al que está abajo Que somos nosotros Que somos los pacientes Y yo les puse a ustedes Algo que Que a ustedes lo saben El que no tuvo la oportunidad De ver el programa Está en YouTube Usted entra a YouTube Le coloca mi Osotis Grullón Y va a ver A qué referencia yo hice Cuando hablé De los atracos Entre lo que tiene que ver Con las ARS Y los pacientes Que tú vas Y nunca te aprueban nada Nunca te dicen Absolutamente nada Mire usted tiene esto 100% cubierto Que pasas la vida entera Sin ir Al médico Porque estás sano Porque te estás cuidando Porque te cuidas al máximo Pero a la hora de ir Todo ese dinero Que tú hayas durado 10 años 15 años Lo que sea Sin ir al médico Eso no te repercute en nada Pero a la hora de la hora Ellos parece que Esos cuartos ya se perdieron Tú no lo usaste Pero tú no lo usaste Porque a ti no te conviene ¿Quién quiere estar enfermo? Absolutamente nadie Entonces es como una lucha Del huevo y la piedra Ahora ¿Cuál es Lo que yo quiero decir Ahora en este momento? Que yo nunca he visto Un intercambio de disparos En eso Yo nunca he visto Un intercambio de disparos Yo nunca lo he visto Y no me diga Y no me digan así Pero como yo veo Intercambio de disparos En los de abajo Y de que fuimos Y atrapamos Aquel delincuente Y se enfrentó A nosotros Y un intercambio De disparos Yo nunca he visto eso Yo nunca he visto Un intercambio De disparos Contra gente De arriba Nunca lo he visto Nunca lo he visto Repito Me perdonan ¿Verdad? Yo nunca lo he visto Yo nunca sabe Porque ¿Verdad? Yo nunca lo he visto Eso no es referencia A algo que yo nunca he visto Para que no me malinterprete Yo nunca lo he visto No hay algo En la República Dominicana Que impacte más A un dominicano Que jueguen con Tres aspectos La salud La alimentación Y la educación No hay algo Que Que irrite más A un dominicano Y la salud Está en primer orden Porque nadie trabaja Si no está bien Usted que me está mirando Que está preparándose Para ir a trabajar Usted sabe De antemano Que nadie Trabaja Si está mal De salud Tú de una vez Le escribe A tu supervisor Inmediato Y tú le dices Mira Hoy amanecí Con una situación Complicada Y difícil No puedo ir a trabajar Y nadie Se puede mover De su casa Enfermito Nadie Entonces Esos sentimientos Encontrados En un momento Determinado La gente No los aguanta Ni lo soporta Ni lo tolera Pero yo siempre He dicho Que nosotros Tenemos un problema Aquí en este país Y es que Desde el primer momento Por eso yo un día Le dije aquí En este programa Está ahí grabado Pueden buscarlo En YouTube Yo le dije A mi hermano Porque es mi hermano El doctor El doctor Senen Cava Y mi hermano El doctor Senen Cava Presidente del Colegio Médico Dominicano Todos esos médicos Son hermanos míos Pueden contar conmigo En un ciento por ciento Y yo sé que De aquí para allá Yo puedo contar con ellos En un ciento por ciento Pero Yo un día le dije Aquí en el programa En una de las últimas Visitas que tuvo el doctor Que Porque Si el sistema Fue cambiando Ellos Que tienen conocimiento De causa Que son médicos Que Que conocen malos términos Que la población Común y corriente Porque ellos permitieron Como que fuera Como que fuera todo Implementándose 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 Y desde el primer momento No tomaron cartas En el asunto Porque muchas veces Cuando ellos se han sentado Aquí en el programa Yo les he dicho ¿Cuántos años Tiene usted? Y se lo he preguntado A Wilson Roa Se lo he preguntado A Zenén Se lo he preguntado A mi hermano Fulgencio Severino De hecho ¿Cuántos años Tiene usted Dedicado a la medicina? Ustedes me han escuchado Porque son gente Que Permanentemente En este programa Son parte De este programa En otros sitios Los invitan Ellos son invitados Aquí no Aquí ellos son Parte de Diario 16 Aquellos no son invitados Ellos son parte De este programa Y ellos lo saben Ahora Usted Conocedor del sistema De cómo va funcionando Todo ¿Por qué Ustedes Permitieron Que todo Se fuera Colocando Sobre la base Que hasta ustedes Mismos Iban a estar Perjudicados Y ustedes Permitieron Que un sistema Fuera Tomando fuerza 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 Hasta el momento De estar en el punto Donde está El punto Donde ¿Por qué? Porque El colegio Médico Dominicano No de esta gestión Sino de todas Las gestiones Que ha tenido El colegio Médico Dominicano Permitió Permitió Que esto Se diera ¿Por qué? ¿Por qué Permitió Que fuera Tomando fuerza? ¿Por qué Permitió Que eso Se hiciera Con esa Intermediación? ¿Por qué? Es decir ¿Cómo yo Contrato Un servicio Y todas Esas ARS Son emporios Emporios Y le digo Lo más Doloroso De esto Que como Esa gente Se anuncia En la Mayoría De los Medios Grandes De este País Cuando Hablo De medios Grandes Me refiero Porque todos Los medios Son grandes Todos Pero yo me Refiero A Emporios Ya Establecidos Con Con una Empleomanía A su cargo Y le digo Lo que están Haciendo Se quiere Que yo Se lo Diga Nadie Se está Refiriendo Al tema Porque Esas Grandes ARS Le colocan Millones De Pesos En Publicidad Y Y Aquí En Este País Por La Plata Baila El Mono Yo le Decía A los Muchachos Tras Bastidores Ay Dios Mío Cada Quien Es dueño De Su Manejo Y De Su Dignidad Y De Lo Que De Lo Que Quiera Hacer Pero Llegar Llegar Al Punto De Que Sea Tan Notorio Tú Le Dice Y Por Que No Le Hacen Un Trabajito De Investigación Hagan Un Trabajo De Investigación Porque Yo Veo Que Aquí Hacen Muchísimo Trabajo De Investigación A Funcionarios Para Detutanarlo Y Para Decir Todo Lo Que Están Haciendo Hoy Por Que Ustedes Le Hacen Un Trabajito De Investigación Con Lo Que Este Pueblo Está Sufriendo Con Relación A Eso Y Es Fácil Mi Osote Calle Aíto Hablan De Todos Los Temas Menos De Ese Porque Esos Son Millones De Pesos Colocados En Todos Esos Emporios Comunicacionales Radial Televisivo Y De Prensa Escrita Y Si Tú Me Da Lo Mío Yo No Hago Nada Ni Veo Nada Y Dejo Que Eso Se Convierta En Un Conflicto De Médicos Y ARS Lo Dejo Ahí Hasta Que Ellos Se Canse Para Que Esos Pobres Infelices Porque Le Tengo Que Llamar Pobres Infelices A Los Médicos Porque Sea Lo Que Sea Tú Dirás De Algo Y Yo Me Tengo Que Agarrar Y La Única Cosa Que Ellos Tienen Es De Tutanano A Nosotros Porque Si No Nos Detutaran A Nosotros De Que Ramas Se Van Agarrar Y Ellos No Van A Vivir Con 300 Pesos Que Le Pague Una RS Cada Que Si Yo Cuántos Meses Cuando A De La Gente Que Necesita Prepararse Día Tras Día Y Necesita Echar Páginas Para La Izquierda Para Poder Atender Y Estar Acordes A Científicamente Hablando A Lo Que Mandan Las Reglas De Juego Pero Nadie Dice Nada Nada Más Mi Osote Grullón La Del 16 Es La Que Se Atreve A Poner Eso Sobre La Mesa Yo Estoy Esperando Es Esos 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 Trabajos Yo Lo Estoy Esperando Porque Verdad Yo Creo Como Que Hay Que Medir A Todo El Mundo Con La Misma Vara Usted Mide Ahí La Varita Y Mide La Varita Y Mide Con La Otra Varita Y Mida Todo El Mundo Con La Misma Vara Ay Es Es Esos Millones Caen Muy Bien Esos Millones Y Esos Letreritos Y Esas Cositas Y Ponme Un Loguito Aquí Y Ponme Un Loguito Allí Y Te Ponen Un Loguito Aquí También Y Otro Loguito Aquí Y Tú Ni Ve Ni Habla Tampoco Tú No Me Escucha Que Están Hablando Pero No Actúa Porque Los Millones Están En El Banco Es Complicado El Asunto Se Lo Han Dejado A Los Ese Pleito De Ustedes Entiéndanse Ustedes El Pleito De La Heres Y El Pleito De Los Médicos Que Eso Se Quede Ahí Ellos Están Juzgando Al Cansancio Al Cansancio Doctor Senencaba Su Asesor Fulgencio Severino Todos Los Que Yo Conozco Que Están Y Lo Que Han Pasado Wilson Roa Sigan Sigan Lucha De Manera Permanente Que En Países Donde De Noche Todos Los Gatos Son Prietos Hay Que Seguir 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 Y Hay Que Luchar Como Decía La Madre Teresa De Calcuta Hay Que Trabajar Hasta Que Te Duela Sigan Luchando Sigan Luchando Sin Detenerse Porque Yo soy De Las Que Dice Que Después De Dios Está Un Médico Usted Va Al Médico Y Usted Le Dice Ay Doctor Yo Tengo Esto Y Después El Doctor Le Da El Diagnóstico Y Usted Dice Doctor Yo Estoy En Mano De Dios Y De Usted Entonces Tú Me Vas a decir Que Una Gente Que Que Está Preparada Científicamente Hablando Miren lo que Yo le dije Ahorita Del hospital Metropolitano Pons Que se Están Preparando Para Hacer Transplante De 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 Cadáveres Si pudiésemos Llamar El Término Que Ya Con Muerte Cerebral Para Transplantar Esos Órganos A Vivos Óyeme Eso Científicamente Hablando Eso Eso Es Un Logro De Primer Orden De Primer Orden Nosotros Tenemos Que Darle A Esa Gente Calidad De Vida Calidad De Vida Uno Uno No No Hace Un Gran Esfuerzo Todos Los Días Para Realmente Vivir Del Cuento Uno Hace Un Esfuerzo Todos Los Días Es Para Lograr Tener Calidades Calidad De Vida Pero Sobre La Base De La Decencia Y De La Buena Costumbre Porque Aquí Se Está Mandando Un Mensaje Que Tú Tienes Que Meterte A Delincuentes Para Tú Para Estés A Delincuentes Es El Mensaje Que Nosotros Hemos Enviado Y Estamos Enviando Como Sociedad Entonces Eso 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 No Puede Ser No 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 Eso No Puede Ser No Puede Ser No Así No No Es Para Tanto Así No Se Puede Nosotros Estamos Batallando Y Batallando Batallando Y Batallando Y Batallando No Se Can Se No Se Can Se Can Sigan Sigan Miren Si Sin Parar Ustedes Ya arrancaron Con esa Lucha Sigan De Manera Permanente Sigan De Manera Permanente Sigan Miren Que No Hay Mal Que Dure Cien Años Ni Cuerpo Que Los Resista Sigan Ahí Luchando Sigan Sigan Sin Pararse Y El Que Se Enfermó Vete A Descansar Un Ratico Tómate Un Dita Que Nosotros Seguimos Y Sigan Sigan Dándole A La Bicicleta Sigan Dándole A La Bicicleta Sigan Sigan Para Alante Sin Detenerse Sin Detenerse Y Cuando Se Comienzan Luchas De Esa Naturaleza Contra Un Poder Tan Grande Usted Tiene Que Tener La Fuerza Suficiente Para Resistir Para Resistir Sigan Ahí Sigan Para Alante Sin Detenerse Sin Detener Sin Detener Porque Si Nosotros Vamos A Hacer Una Recopilación En Sentido General Del Sentir De La Gente El Sentir De La Gente Todo El Mundo Está Ciento Por Ciento De Acuerdo De Que Cuando Usted Va A Buscar El Servicio No Está El Servicio No Está De Que No Existe No Existe No Existe Y Te Cobran Pero El Servicio No Está Ustedes Tienen Un Gran Compromiso Con Esta Sociedad No Vayan A Defraudar A Esta Sociedad No Vayan A Defraudar A Esta Sociedad Para Después Saltarle A Uno Dice Ay No Porque Usted Sabe Que Nos Sentamos Que Esto Que Lo Otro Y Ellos Reconocieron Tal Tal Y Nos Pusimos De Acuerdo Porque Entonces Nosotros La Gente Del Pueblo No Le Va A Permitir A Ustedes Que Cuando Uno Vaya Ponérsele Al Frente Usted Venga A Mandar Uno Poner La Secretaria De Que Con Hacerle Un Descuento A Uno De Que De 1500 Pesos De Que 2000 Pesos De Que De Diferencia De Seguro No Vamos A Coger Se Pongan De Acuerdo Y Que Esto Que Lo Otro No Le Vengan A Uno Para Atrás Decir Lo Uno Ha Tenido Que Pagar Y Por Muchos Años Y Que Ustedes Van A Continuar Con Este relajito Cuando Ustedes Se Pongan De Acuerdo Para Allá Usted Va A Poner De Acuerdo Para Acá Y Usted Va Decir No Nosotros Vamos A Rebajar Eso Eso No Puede Ser Porque Nosotros No Podemos Convertirnos Yo No Puedo Porque A Que Si A Ladrón Vení Yo También A Robar Por Eso Siempre He Hablado A La Gente De La Dignidad A Mi Me Importa El Que Quiera Venderse Véndase Como A Libra Que Usted Quiera Venderse A Libra Ese Es Su Problema Suyo La Que No Lo Hace Vendase Die Vese Es Su Problema Y No Me Meto En Eso Vendase Vendase Por Libra Por Onza Por Lo Que Usted Quiera Su Problema Suyo Es Su Vida Suya Como Usted Quiera Terminar En La Vida Siempre He Dicho No Es Como Usted Inicia Sino Como Usted Termina Y Aquí Hay Gente Que No Vale Ni Un Pedo Echivo Estoy Diciendo Fino Pero Usted Sabe Cómo Es Se Dice Aquí Hay Gente Que No Vale Un Pedo Echivo Porque Salen Por Ahí Y Desde Que Cruzan Por Un Sito Dicen Quien Fue Que Pasó Por Ahí El Bandido Ese Así Que Le Dicen No Le Dicen Su Nombre Le Dicen Es El Bandidito Ese Que Vive Hablando En Bute Así Que Le Dicen Si Usted Le Da La Gana Que Quiere Que Cuando Usted Se Vaya De Este Mundo Lo Recuerden Como Una Persona Indigna Ese Es Su Problema Suyo Vendase Por Libra Por Onza Por Lo Que Usted Quiera Entonces Cuando Ustedes Se Pongan De Acuerdo Tiene Que Ser Sobre La Base De Que Las Mejorías Que Ustedes Consigan Usted Tiene Que Revertirla Para Abajo Para Llevar La Cadena Y Usted Dice Bueno De De Los 1500 Que Te Cobramos Ahora Tú Vas Tener Que Pagar De Diferencia 500 Peso Ok Está Bien Se Consiguió Algo Pero Después Que No Le Digan A Uno Dice Y Cuánto Es La Diferencia 1500 Después Que No Le Digan Eso A Uno Después Que No Le Digan Eso A Uno Porque Diría José José Que Hasta La Belleza Cansa 1 T T T Gracias.